Hoy los medios de comunicación y los periodistas les rindieron un homenaje póstumo al gran William Rosado, al que asistieron familiares y amigos cercanos. Gratificante, ¿no? Por todo lo que fue mi papá en la historia en el gremio del periodismo y qué bueno, qué bonito que sus mismos colegas lo recuerden y recuerden el legado que él dejó en el gremio. Hoy tienen pensado hacer como unas décimas y todo esto en homenaje a él porque a él también le gustaba esto. Sí, estamos esperando con qué sorpresa nos viene porque nosotros como familiares no sabemos el itinerario. Estamos invitados al homenaje y esperemos que sea agrado de todos. Él es un hombre muy recordable para mí porque hace muchos años lo conocí y siempre todos los días iba a mi casa, todos los días, que usted sabe dónde es, aquí al lado de Radio Guatapolí, ahí a reírse, mamar gallo, muy mamador de gallo, era un hombre muy ejemplar, un hombre muy especial con sus amigos, conmigo era muy especial, me mamaba gallo, tan ejemplar que siempre lo llevo en mi corazón, siempre seguirá siendo el mismo para mí. Y qué te digo yo, hasta ya no tengo palabras, se me olvidó que iba a decirle una cosa bonita y lo llevo en mi corazón para siempre y por siempre será un buen gran amigo, aunque ya no existe. Todos los gremios nos hemos unido para dejar hoy una huella, un mensaje y es que William Rosado Rincones significó mucho para la sociedad vallenata. Y tanto es así que desde el círculo de periodistas de Valledupar tomamos la decisión de llamar en adelante a los premios Sirena Vallenata, la categoría de radio William Rosado Rincones. O sea, los premios de aquí en adelante hay una categoría que se va a llamar William Rosado. Sí, es la categoría de radio. ¿Por qué? Porque William Rosado Rincones es un hombre que influyó muchísimo en la radio vallenata. Tanto es así que estamos precisamente en estos momentos en el escenario natural de su desempeño laboral, en la emisora radio Guatapurí. Pero no solamente estuvo en esta casa radial, sino que estuvo también en Cacica, en La Voz del Cañahuate, en Radio Valledupar, en todos los medios de comunicaciones radiales. Era además un hombre dedicado a escuchar permanentemente la radio. Hacía trabajos periodísticos fundamentales para la radio. Y eso nos llevó a nosotros desde el CPB a considerar la importancia de eso. Llamar en adelante a la categoría de radio como William Rosado Rincones. El motivo es algo muy especial para tener en cuenta que William es una persona inolvidable. Como gente, como profesional, fue un ser humano a carta cabal. Y queremos, con este homenaje, que William permanezca en nuestros corazones y en nuestras memorias. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.